Es el día más importante para México. Es el primer día cuando el presidente mexicano dice ¡Diva México! ¡Diva México! Es el primer día que el presidente mexicano dice ¡Diva México! Todos los que están en el día de la celebración del presidente mexicano ¡Diva México! ¡Diva México! ¡Diva México! Es el lugar del vecino mexicano Siempre en su centro del rey, al suelo conmigo. Si yo parto en el cielo y conmigo, en la paz y en la sangre de mí. En el cielo nos vemos el mío, por el reloj de Dios y Dios. Va a quedar un estallo enemigo, profanando sus plantas de fe. En su madre arriba, en el cielo, un volante para vivir, un volante para vivir, un volante para vivir, un volante para vivir. ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡En la cielo a pesar de mí! ¡Y de siempre en su centro del rey, al suelo conmigo! ¡Y de siempre en su centro del rey, al suelo conmigo! ¡Gracias! 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 ¿Por qué el nombre es Grito en inglés? ¿El nombre es Grito? ¡Sou! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!